En este módulo vamos a hacer una breve introducción a la librería de Material, ya hemos hablado un poco sobre ella en vídeos anteriores, pero aquí vamos a utilizar algunos de los componentes que nos van a ayudar a hacer la vista de detalle. La vista de detalle actual es muy sencilla con la toolbar aquí arriba, una imagen debajo, pero vamos a utilizar algunas de las herramientas de Material para hacerla mucho más visual, con un título aquí mucho más alto, con una toolbar que ocupará toda esta parte y que el fondo será la imagen que tenemos. Y cuando arrastremos esta toolbar grande se contraiga y se quede en una toolbar pequeña, todo esto se hace con ciertos elementos de la librería de Material. En general, si vamos a la página de Material y seleccionamos aquí Android, tenemos un montón de información sobre lo que podemos hacer para implementar Material dentro de Android. Para ello, utilizaremos la librería de Material, que ya la tenemos añadida a nuestro proyecto, con la que hemos, por ejemplo, activado el tema Material dentro de nuestra aplicación, pero también nos incluye un montón de componentes extra que nos van a dar ciertas ventajas. Tenemos, por ejemplo, para poder implementar AppBars en la parte inferior de nuestra aplicación si las necesitamos, algunos elementos extras sobre los botones, que podemos crear tarjetas de este estilo, lo que se denominan chips, que son pequeños componentes que podemos activar o desactivar, incluso diálogos, hay más opciones por aquí, como por ejemplo el plugin action button, que es algo muy identificativo de Material, o incluso algo que vamos a usar ahora bastante, que es el tema que hablamos de las AppBars en la parte superior. Se pueden hacer ciertas modificaciones, como por ejemplo, añadir capacidades de que la toolbar aparezca y desaparezca con el scroll, o por aquí debajo hacer toolbar más altas y que vayan modificándose en función del scroll también, esto lo veremos en alguno de los ejemplos, ponerle imágenes de fondo, justo lo que hemos hablado que queremos conseguir, todo esto lo vamos a conseguir con ciertos componentes que nos da la librería Material y que aquí los tenemos más o menos desglosados. Lo primero que necesitaremos será un coordinator layout, que es el primero que vamos a ver, que es el que consigue coordinar todas estas animaciones. Luego tendremos AppBarLayout, que es el que nos va a permitir hacer efectos en función del scroll, el collapsing toolbar layout, que es el que nos va a permitir colapsar la toolbar, y un material toolbar, que en este caso no lo vamos a utilizar, pero que nos permite, si estamos utilizando la toolbar de forma independiente dentro de nuestro layout, esta MaterialToolbar se va a comportar de forma correcta con los temas oscuros, si no podemos tener ahí algún pequeño problema. Así que este es un pequeño resumen, vamos a hacer un ejemplo particular, pero obviamente esto es enorme, y cuando necesites algo en particular tendrás que venir aquí a echarle un vistazo de cómo se implementa, pero lo que vamos a hacer aquí va a ser implementar esa collapsing toolbar layout, gracias al coordinator layout, al addbar layout, al coordinator layout, y también le pondremos un floating action button para que lo pruebes y puedas empezar a trabajar con ello. Así que si estás listo o estás lista, nos vemos en el siguiente vídeo.